Y aclaro que se acaban de retirar, se ve que no les gustó lo que vieron porque los estoy viendo, a ver, se quedaron por ahí, sí, pensé que se iban, se quedaron acá, al borde, van para otro partido me parece. Pedían falta de Cardacho, se viene Sousa, le pegó Sousa, ¡Gol! 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 ¡Gol de Liverpool, Christian Sousa, el número 10, abre la cuenta para el equipo de Paulo Pezzolano, en Belvedere está ganando Liverpool, 1 a 0, frente a Defensor Sporting, Christian Sousa, ¡Gol! Y los enviados del fútbol francés se quedaron para observar justo el gol negri-azul, en un partido cambiante, entretenido, en donde había estado... Anticipa Gabrieli, le mete bien a Maxi Pérez, ahí está Gabrieli, lo corre Maxi Pérez, va Gabrieli, pica Ramírez, la pelota, espalda hacia Bascal, corre Ramírez, llegó, ahí está Ramírez en el área, va Bascal, va Bascal, ganó Ramírez, tiene el gol, Ramírez adentro, sí... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Liverpool! Le empujó Christian Sousa, abajo del arco, una buena de Ramírez, casi, 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 que para liquidar el partido en Belvedere, a los 39 del segundo tiempo, Liverpool 3, Fénix 1, allí está el gol de Christian Sousa. Y lo perdonaba, y lo perdonaba, iba, iba Liverpool, después de recuperarse de esos primeros... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.